Los días 7, 8 y 9 de abril en los Cines Gerona de Barcelona tenéis el Craft Film Festival que va a enseñar películas interesantísimas y autoproducidas de todo el mundo y espero que no os lo perdáis. Yo no pienso perdérmelo. Craft Film Festival, el primer festival de cine artesanal de Barcelona.